Hola, ¿qué tal compañeros de YouTube? En el día de hoy vamos a realizar un ejercicio que nos permita determinar si un carácter ingresado dentro de una cadena es número y por ende pues el programa nos va a contar la cantidad de números que hayan ingresados perdón, que estén ingresados dentro de la cadena bueno, como pueden ver la interfaz ya está hecha y dentro del textbox 1, que sería este, está introducido el código vemos que aquí yo ya ingresé el código y pues vamos a probar antes de ver el código, cómo funciona el programa para que ustedes lo entiendan mejor supongamos que lo ingresé tengo una naranja como podemos ver él reconoce los números que hay dentro de la cadena y los va contando supongamos que lo escribo 1, 2, 3, 4 y él en efecto va a ir contando él va a ir determinando si el carácter es número y lo va a ir contando entonces vamos a ir a la parte ya del código vamos a ir al textbox, le damos doble clic y aquí definí dos variables la cual, la primera es como un entero y la segunda está definida como una cadena bueno, aquí lo que hice fue ya realizar el ciclo y conté y pues bueno, un ciclo que va de 1 hasta la longitud del textbox 1 y luego coloqué la variable num que está acá definida como una cadena es igual al código ASCII del carácter que vamos a ir recorriendo a medida de que le vayamos introduciendo la cadena y bueno, como todo esto hace referencia al código ASCII entonces esta variable por ende pues es la que nos analiza el código ASCII entonces la condición fue que si la variable num que si el código ASCII de la variable num es mayor o igual a 48 y si la variable num es menor o igual a 57 entonces el contador de números vaya aumentando a razón de 1 luego ya para finalizar pues aquí se terminó el ciclo y ya aquí ya esta es la salida el cual es label5.text es igual a contn que sería el contador de números como pudimos ver el programa funcionó correctamente y vamos a hacerle una última ejecución vamos a escribir tengo tres computadores en una mesa como podemos ver en efecto él nos cuenta los números que hay dentro de la cadena aquí vamos a hacer otro ejemplo 0,9,8,7 y en efecto pues él va a ir determinando si es número y lo va a ir contando esta fue la última explicación pues para que aquellos quienes no lo entendieron bueno eso fue todo compañeros de youtube en el día de hoy espero que les haya les haya gustado el vídeo no olviden dar like comentar y suscribirse y